Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Enter the Gungeon Parece que la serie os ha encantado, lo cual me alegra muchísimo porque a mi me está viciando también Pero un huevo, un huevo de más Me habéis dado un montón de consejitos en los comentarios Que pesadilla, déjame Puto Windows, activación, activación, que siga, te activaré, pesado Me habéis dado un montón de consejitos y por lo que he visto me he perdido un secreto en el tutorial Así que lo vamos a hacer, voy con la cazadora que me la habéis recomendado también para empezar a jugar Vale, pues supuestamente el perrillo este como que te da cosas y también el personaje mola, la ballesta y tal Así que vamos a jugar con ella Que sí, coño, que sí, que sí, que lo hagas todo otra vez, háblame Háblame, como si fuese la primera vez, como si fuese la primera vez que lo hacemos Parece que la serie os ha encantado, ¿vale? Ha tenido como 60 comentarios, una barbaridad, lo cual os agradezco mucho La mayoría de ellos han sido de que os ha encantado el juego y tal Y que... consejitos, consejitos, tío Tengo que leerlos todos, ¿vale? Que me viene muy bien ¿Sabéis que en este tipo de juegos me viene bien los consejos, macho? Me viene muy bien Como pasó con Darkest Dungeon, por ejemplo Que por cierto, ya lo retomaré, no os preocupéis Al igual que todas las demás series No pasa nada, tranquilos Vale, aquí me dan el fogueo Y esto es importante Puse el botón Q, sí, sí, lo que tú quieras Hay que guardar el fogueo que nos queda ¿Qué sí, coño? Pesado Un arma digna, dice La puta pistola guisante asquerosa Pistola guisante Ahora Mátalo Vamos, soy letal También me habéis dicho que utilicé más los objetos activables Que utilicé más los fogueos Y es cierto, ¿eh? O sea, uso las cosas muy poco O sea, todas las herramientas de las que dispongo Las utilizo muy poco Así que el juego tiene una profundidad bastante interesante, ¿eh? Tiene un montón de secretos y Sinergias y de todo Supuestamente en el episodio anterior conseguí una sinergia Pero no me di ni cuenta Aléjate, aléjate Muérete Vale, perfecto Es aquí, ¿vale? Es aquí el secreto Yo no me di ni cuenta, ¿vale? Supuestamente aquí, ¿veis? ¡Pum! Utilizas un fogueo y rompes la pared ¡Wow! ¿Qué es esto? Escudo del viejo caballero Con el peso de la experiencia ¿What? El escudo del viejo caballero se ha unido al tiroteo Yelmo del viejo caballero ¡Qué guapo, chaval! El escudo es ser Manuel Con el blason de su casa La copa del conocimiento Hay un diagrama en la parte de atrás Que ilustra cómo ponerse un escudo Y ejemplos de cuándo levantarlo Es notable lo poco gastado que está Un yelmo modesto pero robusto En su diablo lleva un caballero Con una cabeza particularmente grande ¿Tengo sinergia? Me habéis dicho que esta flechita azul Significa sinergia ¿Pero qué clase de sinergia tengo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo veo? ¡Hostia! ¡Qué mejorado! ¿Cómo he mejorado el arma? Cogiendo esto he mejorado el arma, ¿eh? ¡Mírate el pedazo de arma que llevo! ¡Vaya, Pepino! ¡Qué pasada! Debe ser una de esas inercias, ¿no? A ver, no sé Os juro, no sé cómo ni por qué Se ha mejorado el arma Si me lo explicáis Perfecto Porque simplemente he cogido dos Dos He cogido dos objetos Vale ¿Quién quiere esta mierda Teniendo esto? No sabía que esos objetos Mejoraban el arma O sea, no sé qué objetos Mejoran qué No lo sé Pero bueno, lo sabremos Ah, me habéis dicho Que le dispare primero Los cofres Para si son mímicos Te voy a reventar Pabilao Hostia, esta arma La pollísima, ¿eh? ¡Uf! Lo que me habéis visto Alto el fuego Espera Es escudo Has encontrado mi escudo Lo que significa que conoces Mi terrible secreto Es cierto Nunca conquisté al armas morra Ya ni siquiera estoy seguro De que esto sea La Almas morra Qué humillación Esto es culpa de ese desgraciado ¿Culpa de quién? Esa serpiente Blockner Se suponía que éramos compañeros Pero poco después de llegar Me dispararon por la espalda Creí que iba a decir Poco tiempo después Me clavaron una flecha en la rodilla Cuando desperté Estaba atrapado En una especie de cofre Pedí ayuda Pero no vino nadie Estoy seguro de que fue él Que me disparó Creo que quería el arma Para él solo Pero no debí de conseguirla ¿Cómo sabes que no lo he conseguido? Porque si Blockner Hubiera cambiado el pasado No habría venido al armas morra Yo tampoco Pero sigo aquí Así que debe de haberse ido O quizás también esté atrapado En las armas morras Lo tendría merecido Es muy desgraciado Si lo encuentras Dale recuerdos de parte de Manny No sé si me entiendes ¿Quieres que lo mate? ¡Oye! ¡Oye! No hay nada de matar Pero sí, por favor Hazlo El caso es que no me queda nada Que enseñarte Solo tocan las morras Y con tu pasada Y con no sé qué Qué guay, tío Vale, más pero Quedan dos objetos nuevos Entonces, ¿esos objetos Mejoran las armas? ¿O cómo va el tema? ¿Qué hay por aquí? Por aquí no hay nada Mira mi perrito ¿Eso supone que es el perrillo? Junior 2 Un fiel compañero Encuentra los objetos Al despejar las alas Hace compañía a la cazadora Tiene buen olfato Para los tesoros Pero todos los intentos De adiestrarlo Para el combate Han fracasado Arma de mano oxidada Todavía funciona Más o menos Munición infinita No revela muros ocultos La cazadora trajo El arma de mano oxidada Al armas morra A pesar de su diseño Extremadamente anticuado Y algunos rastros de óxido Este arma parece Relativamente nueva Qué raro Uno de los primeros ejemplos De proyectiles disparados Mediante un gatillo Estoy por aquí Cerrado también La arma morra te espera Ya puedes entrar La arma morra Gracias A ver, tengo crédito ¿Puedo comprar cosas? Plomo caliente Guardapelo de corazón Avance de los logros Cliente 26 de 100 Fiembrera de corazón Guardapelo de corazón Plomo caliente Fiembrera de corazón No van a conseguir Mi propósito aquí Vale, estoy sin crédito Hay que hacer una run Let's go boys Qué guay Tira para adentro Coño Por eso te molesta Y la camp Molesta por el mapa Pero bueno El mapa Yo creo que Os da un poco igual Un santuario Dedicado a un viejo pistolero Hay una inscripción Mata tu pasado Ya has condenado tu futuro El resto está borrado Let's go Facilito ¡Eh! ¿Me ha dado una armadura? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estás cargando Voy a poner la vallesta A ver ¡Uh! La vallesta mete tú ¿Por qué no disparas? Gente ¿Y cómo sé yo En qué habitación Coño Un cofre azul What? Blazer estándar Todos iguales Vaya crema ¿No? ¿Cómo sé yo En qué habitaciones Hay Secretos? O sea ¿De alguna manera De averiguarlo? Porque En 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 la habitación Esa del tutorial Estaba marcado Estaba la pared agrietada Pero ¿Cómo lo averiguo Por mí mismo Tío Si no Sale nada Voy a probar el blaster Este Espera Voy a liarla Aquí Voy a liarla Voy a liarla Voy a liarla Y tal Pero Poco daño Me gusta muchísimo La vallesta Joder Vaya pedazo de habitación Ah También me habéis dicho Que si consigo un barril de agua Que lo traiga aquí Estaré atento A la chimenea ¿Vamos a entrar aquí? ¿Vamos a entrar aquí? ¿Vamos a entrar aquí? ¡Vamos a entrar aquí! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! Vale Fogueos ¡Uh! Esto es la fiembriera del corazón No tengo No tengo Tío A pilar la armadura Tío ¡Uh! Quiero también la llave Cuando pueda Me pillo también la llave La armadura es para asegurarme Poder matar al jefe Sin que me toque Tío Porque también me habéis dicho Que si mato a los jefes Sin que te toquen Te da un corazón Es lo que me dio antes El símbolo ese de Dominancia Lo hubiese llamado El símbolo de dominancia De la primera mamorra No sé Es un corazón Un corazón extra Lo cual creo que es importante O al menos a mí me parece importante Tío Tengo la manía de recargar Siempre que Que gasto balas Está cerrada Al mismo sitio Hay niveles de los cofres ¿No? O sea Está como el rango D Luego C B A Y S Creo Ese creo que Creo que es el peor de todos Ese cofre que me salió ahí Pero bueno Yo que sé Igual me viene bien cogerlo Un foqueo Guay Otro cofre Tío Voy a comprar la llave Voy a abrir el verde Que creo que es mejor que el otro Mejor que el gris Supongo ¿No? ¡Uh! ¡Lanzacohetes! ¡Papito! Voy a por el boss Como el lanzacohetes ¿Otra vez tú? El pollo Gatling Este Me encanta este boss Como bolas Gaviota Gatling Rapazes Disparos rápidos El daño No es pa' tanto El daño No me parece pa' tanto Voy a probar con Mierda Que mal lo he hecho La ballenza Si que es la polla Muerte Perfecto Me ha pegado por tonto ¿Vale? Porque he hecho un rol Mal Y me he recuperado mal Y me ha dado Mira, recupero la armadura Guay Entonces he perdido El símbolo de dominancia Que rabia, tío Botas balísticas Estas las cogí en la anterior Creo Que rabia, tío ¿Qué cojones es esto? ¿Esto qué es? Oye, parece que te hayan dado una paliza ¿Quieres descansar? No, esta vez no Botón para adelante ¿Qué cojones es esto? Vámonos Ah, tuve que haber roto el cofre Igual se lo rompía ¿Qué pasa si vuelvo a entrar aquí? Nada, no Eh ¡Eh! ¿Qué es este lugar? No hay nada ¡Coño! ¡La bala! No me jodas Creí que la había matado Me están pegando Pero muy tontamente, tío A ver a la chacohete Con los enemigos ¿Qué tal? Va, recarga demasiado lento, tío ¡Venga ya! ¡Qué golpes más tontos! ¿No está la ballesta? Aquí Es que no sé qué arma utilizar, tío El problema de este juego Es que te hinchas a armas Y no sabes cuál utilizar Voy a usar el blaster Que bueno, dispara rápido Corazón No me gusta el blaster O sea, me gusta cómo dispara Pero hace muy poco daño, tío Por no decir una mierda de daño ¡Uf! 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 ¡Mendado! ¡Coño! ¡Una llave! ¡Llave de Zelda, tú! Una llave de Zelda O sea, que aquí encontraremos un NPC nuevo ¡Coño! ¡Putas balas! ¡A la mierda! ¡Ay, un escudo! ¡Qué guay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, tío! ¡Uf! ¡Mi madre! El juego se pone cada vez más complicado, tío Sobre todo en los patrones de ataque ¡Fuck you! Casi me da ¡Ay! ¡Quita, coño! ¿En serio, tío? ¡Qué rabia me ha dado eso! Otro cofre y yo sin llave ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Ah? ¿Qué pasa ahora? ¡Oh! Gracias por rescatarme, joven bala Siempre es agradable ver otras municiones Me he encerrado aquí accidentalmente Mi vista ya no es lo que era Es hora de volver al trabajo No sé quién es, pero bueno Es importante desbloquear todos los NPCs, supongo El templo, que no sé lo que es este templo Si me lo habéis dicho O no os he leído O no sé Yo pensaba que la armadura Te garantizaba Que si te pegaba el jefe No... O sea, no se anulaba Lo de la dominancia, ¿sabes? Como el Isaac Con los pactos Pero parece que sí ¡Oh, en la boquita! Quita La tienda Esto sigo sin saber lo que es Pistola de clavos ¿Qué es esto? ¿Qué le he dado? ¿Le he dado algo? ¿Le he dado dinero? ¿What? ¿Y esto? Hay dos huecos vacíos en el comearmas Darle tu arma actual al comearmas Eh, 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 eh Comearmas ¿Qué es esto? La ballesta no se la quiero dar Porque está muy rota El comearmas no quiere esa arma Ah, ¿le puedo dar el blaster o el lanzacohete? No quiero darle el blaster ni el lanzacohete El comearmas, tú? Uf, casi me he dado Venga ya, tío Por ponerme a melee Me confío demasiado en este juego, eh Creo que tengo ese problema Me confío mucho Otro cofre de mierda Aunque se podría abrir sin llave, ¿no? No me digas que se podía abrir sin llave y la he cagado Uh, esto lo desbloqueamos antes Un corazón nuevo, ¿no? Un corazón extra Añado un contenedor de corazón Bien Venga el jefe Contra el jefe Voy a ponerme la... Guau ¿Qué lanzacohete? Tarda mucho en recargar, tío Uh, la serpiente esta Armaconda Serpiente de balas Como van a los nombres, tío Man ¿Será conmigo? Estoy poniendo con todas las armas que tengo A ver cuál es mejor, ¿sabes? Creo que la he roto ¡No! La ballesta parece que no Dios santo, te quieres morir No me quedan fogueos, tío ¡Uf! Tío, es que las armas que tengo son un mojón Un corazón extra, guay Munición para esto Estupendo ¿Esto qué es? Sirena Uh, monada Ya he razonido el combate Los disparos acuáticos de la sirena Pueden salvarte la vida Cuando te enfrentas a charcos tóxicos O zonas en llamas ¡Vámonos! Me ha costado muchísimo matar a ese boss, tío Es que tengo armas que disparan guay Pero hacen muy poco daño, tío Voy a ponerme la ballesta Para matar bichos Coño, ¿un cofre azul? No tengo llave Si lo dejo ahí ¿Se pierde o algo? Basta ya Voy a probar la escopeta esta, tío ¿Qué es eso? Ah, disparo charcos de agua No me jodas No te vi Daño, daño negativo, ¿eh? Ay, me quemo, me quemo, me quemo Voy a usar el bazooka Que le follen Ah, el bazooka Vale, contra un enemigo normalito ¿Ya? Contra un enemigo normalito Pues ya me la guardo Joder, aguantan un cristo, tío Esto, ¿cómo se rompe? Ah, vale Vale, vale, vale Tengo dos fogueos Vale, no menos No, coño Verdad, que estos escupían una bola Que tiraba un montón de balas Vale, perfecto El perro ya podría encontrarme cosas, ¿no? Munición No, no, no Mildundis, casi son unos mildundis A la mierda Uh, la tienda arriba Eh, ¿qué es esto? Mapa Cigarrillos Eh, amiguito ¿Algo por la colección? Te compensaré Vale, esto ¿Cómo lo hago? No vuelva a disparar ¿Cómo funciona ese tipo? Pensé que le he dado su arma, boludo ¿Vale la pena comprar el mapa? No, ¿verdad? ¿Cigarrillos? Me los voy a comprar No sé lo que son Peligrosos para la salud Me los compro Por saber Pueden causar problemas de salud graves E incluso la muerte Aunque tienen cierto atractivo ¿Qué cojones, tío? ¿What? Ah, que no puedo cruzarlo Vale, vale Vale, el boss ¿What? ¿Qué es esto? Busantorio de cristal Rezar ante el altar Alejarte Rezar Piedra de gond de cristal Defensa efímera Piedra de gond de cristal Ah, hostia Esto me lo dieron en la episodio anterior Pero a mí me dieron uno Ahora me han dado tres Qué fuerte Tío, las copetas también parecen un mojón ¿Otro más? Tengo cuatro Fuerte Uy, ¿qué es esto? Ah, munición para todas las armas, ¿no? Armas recargadas parcialmente A la mierda Pa' mi lado Vertebra 47 ¿Estás nervioso? Por cierto Me habéis dicho que estas habitaciones Son como de secretos Pero vamos, yo no tengo ni idea Y no quiero arriesgar vida Ni nada Uy, hay un camino aquí ¿Esto qué hace? Voy a guardarla para el boss Parece que hace buen daño Joder Coño, pero bueno Tío, ¿cuántos cofres hay? Voy a romperlo Ven por el culo Basura La próxima vez uso una llave Solo un poco de basura No tengo llave ¿Qué coño quieres? ¿Y otro cofre más? Lo rompo también Me faltan llaves Tío Baje de ahí Pa' mi lado ¿Cómo le gustan? Las mierdas esas Vale, da buti Pues boss ¿Dónde está el vértebra que ese? Aquí Mirad ¿Un puto tanque? Tanque de ejecución Tan coloso ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, qué rato la pared! A ver si el bazooka A este tío Mierda Está súper poco, tío Coño, que estoy atrapado A ver Mierda Mierda muchísimo el vértebra Que este, eh Creo que tiene más potencial Contra enemigos Que contra voces Porque como Hace como una cadena No puede ser, tío Me he quedado No, tío Que está muerto ya Me ha pegado Me he comido tres Me he comido tres hostias al final Por gilipollas Por confiarme Qué rabia, tío Me lo podía haber hecho Sin que me tocaran Balas zombies Trabajan acabado Trabajan acabado A veces reembolsa munición Cuando las balas fallan A veces los disparos fallidos Vuelven entre los muertos Buscando mecánicamente El final que no tuvieron en vida Qué guapo Tío, pues estoy sin balas Colegas Estoy casi sin munición Me he dejado todas las vértebras Ahí, tío Con el tanque ese Y aquí fue donde morí En el episodio anterior En la recámara 4 Creo que le he dado Con el cohete a ese Qué es esto La madre que me paré Hay otro ahí ¿Me he matado? No Aquí hay otro más Me lo acabo de marcar Uf, uf Como esquivo No puede ser Me han dado Qué es eso, tío Qué asco Qué mal rollo Hay una llave, creo Vale Coño Son zombies, tú Joder Sí, el vertebrack Es buenísimo Contra enemigos Ah, qué mal He tirado Joder Joder, lo que aguanta Ese tipo Hola Joder, es que aguanta Un cojón Los enemigos Cojones Cojones Tío, qué arma uso Qué arma uso Tío 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 Pero madre Madre de Dios Qué buenas Contra enemigos Es que no ha muerto Está vacilando Ah, verdad Que la parca Esta solo moría Cuando matabas A todos los enemigos De la habitación Vale, vale, vale No me acordaba Tío Tengo munición Para vertebrack Por favor No pido más Qué cojones Qué es esa cosa Joder Joder, me ha dado O el boss Espérate Que hay un montón De habitaciones Que no he ido Pero un montón Todavía Ay, Dios mío Lo bueno es que tengo Un montón de vida ¿La he roto? Vale, la he roto Su puta madre Ay, el mago Coño Me ha aparecido En la cara Tío Me ha aparecido En la puta cara Moneda de hierro Mira Mira Mesa Moneda de hierro O la mira Mesa A ver Moneda de hierro Es un objeto activo Un pago por los servicios Prestados Esta moneda Misteriosa Desaparece Cuando se lanza al aire Ah, coño Los cigarrillos Que ni los he usado ¿Qué hacen? Me acaba de hacer daño Por la cara ¿Para qué vale la moneda? Tío Me acaba de gastar Todo ese dinero En nada Arma Morghulis What? Arma Morghulis ¿Qué me está diciendo, tío? ¿Qué cojones es esto? Armágono Luz fantástica Arma Morghulis Mierda ¿Qué cojones? Tío Sal de ahí Me cago en Tu Puta madre Voy a por la alarma nueva, tío Antes de morir Bueno Voy a gastar el vértebra En lo que queda ¿Otro de esto? Me cago en mi puta madre Vale Vida, gracias Socorro ¿Qué cojones? El arma No es muy allá, eh A ver el daño que hace Contra los bosses Voy a morir aquí Aquí muero ¿Qué voces es esta? Venga ya, hombre Contra cuatro Claro que sí Corazones de piedra Pilar es asesino Tócate los huevos ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Cómo esquivo eso? Me cago en la leche, tío Volver a la brecha Que fuerte Avancé bastante, eh Pero Este juego es muy jodido Este juego es muy jodido Bueno, el siguiente episodio Utilizaremos otro Al piloto O algo O la convicta En fin, chicos Dejadme más comentarios abajo ¿Vale? Consejos Cosas que me he pasado Cosas que debería mejorar Cosas que debería hacer No sé Todo lo que queráis Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás